Trabajando nomás para que pueda salir un lindo partido, que es donde la gente le da mucha trascendencia, la gente de Rawson a este clásico, el que está tranquilo y tratar de hacer las cosas bien para no tener problemas, nada más. Es que ir trabajando en los físicos, hay jugadores que les falta la parte física, entonces una vez que esté en eso, seguramente vamos a ir cambiando de táctica o cómo se den los partidos para ir manejándolo, yo ahora estoy tratando de manejarme para que tengan mucho volumen de juego, pero por ahí tenemos problemas cuando perdemos la pelota, pero bueno, eso es para trabajar y poder corregir. Bueno, va a ser un partido intenso, donde también depende del arbitraje, donde se corta enseguida si hay pierna fuerte o no, donde se corta enseguida si hablan mucho o no, depende de todos los otros, para que la gente pueda seguir viniendo y que el día de mañana el clásico se juegue con los dos públicos como era antes. Contento, una semana distinta, el jugador se predispone de otra forma, uno lo vive de otra forma la semana, más puntilloso en algunas cosas, y bueno, de la mejor manera, sabiendo que jugamos de local, que tenemos la obligación de salir a buscar el partido y de mantenernos en la punta de la zona. Por ahí nosotros aprovechamos el no jugar para ajustar en lo físico un poco y bueno, y hacer un poco más de fútbol, que por ahí a principios de pretemporada no lo pudimos hacer, entonces le metimos algún partido más en la semana y llegamos como rodaje, los chicos también, hoy hicimos fútbol y estamos bien, así que esperando que el domingo salgan bien las cosas también. Viste que los clásicos por ahí se dan, que son cerrados, que por ahí más hablado que jugado, nosotros vamos a tratar de que sea jugado, de poner el arco de ellos entre ceja y ceja para nosotros, salir a buscar el arco y ver la posibilidad de que si jugás bien vas a tener más posibilidades de ganar el partido que de perder.